Ahora, hablando también de estas cuestiones de magia y cosas raras, resulta que también Niurka se volvió a pelear en la casa porque se suponía que tenía que estar toda la semana pasada, toda la semana pasada Niurka tendría que haber estado ahí como panelista y parece que se peleó, pero no se sabe a ciencia cierta con quién, no se sabe si fue con Gustavo o fue con Chanik. O con Lucía. No, Lucía no estaba. Ah, no estaba. Ah, el día que ella fue, claro. Era Eduardo Videgaray, Niurka, Gustavo y Chanik. Son tres opciones. Después ya entró Michel Viet a sustituirla, pero se suponía que Niurka tendría que estar toda la primera semana y solo estuvo dos días. Hay que recordar que Niurka ya se peleó en algún momento con Endemol. De hecho, a mí me sorprende que Endemol le haya pasado por alto todo lo que hizo en su contra de la compañía.